Gracias por ver el video. Es muy importante mirar el papel de la tierra en la violencia en Colombia. Yo creo que la tierra ha sido un factor que ha gravitado, no solo en este periodo del conflicto armado, sino en otros periodos de la violencia en Colombia, como fue el periodo del enfrentamiento liberal conservador. Y la tierra ha estado, digamos, muy en el centro de esas distintas conflictividades. Igualmente el Estado en distintos momentos, en los años 30, en los años 60, en el siglo pasado y ahora más reciente, ha colocado el problema agrario como un problema fundamental de la agenda de políticas públicas. Y evidentemente en la agenda de La Habana con las FARC se acordó que este era el primer tema a abordar, porque eso tiene mucho que ver con los propios orígenes del movimiento armado de las FARC y con todo el tema de la violencia. Ya lo que conocemos es que este tema en lo fundamental se llegó a acuerdos y obviamente todavía faltan algunos pequeños temas, pero lo que conocemos de ese acuerdo, en lo que tiene que ver con reforma rural integral, programas de desarrollo agrario con enfoque territorial, programas que apunten al aumento de la producción agropecuaria y sobre todo algo muy importante, a cómo cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano, creo que si eso se ejecuta evidentemente va a ser una transformación del campo colombiano en la próxima década, que sería más o menos el tiempo razonable para la ejecución de estos acuerdos de La Habana. La Habana 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 La Habana